¡Suscríbete al canal! Esto es muy bien este año en los terrenos planos, en las etapas de contrarreloj, ha mejorado demasiado, que era el débil de él, pero ha mejorado mucho. Combatirá con el campeón defensor Christopher Froome y la experiencia de contador. Puede salirse para Níbal, pero de todas maneras ellos son los tres candidatos para este tour y Nairo es uno de los grandes favoritos. Rumbo a los campos elíceos, nueve etapas de montaña con cuatro finales en alto, una de media montaña, nueve llanas y dos contrarreloj individuales. Si no tiene ningunos problemas físicos en esas etapas de montaña de la última semana, podemos ver a un Nairo ganador. La legión colombiana la completan Sergio Luis Henao del Sky, winner Anacona del Movistar y Harlinson Pantano del IAM Cycling. Es un gran corredor y puede esperar una etapa o algo de él. La general creo que la veo más complicada, pero yo creo que es un excelente corredor también. Mañana comenzará el sueño amarillo con 188 kilómetros de sudor y fuerza.